Buenos días. Continuamos entonces, esperemos que la gente no se vaya tampoco en lo que resta. Y agradecer al Grupo de Desarrollo Rural, desde el Colegio de Periodistas y la Asociación de la Prensa, agradecer estas jornadas que han permitido que los responsables de los grupos de desarrollo rural, alcaldes, políticos y demás responsables, puedan conocer un poco el trabajo de los propios medios de comunicación y las inquietudes o los problemas a los que nos podemos enfrentar los periodistas y cuáles son las historias que interesan. Que el medio rural sí interesa y esas historias humanas sí interesan. Y precisamente de esas historias humanas, de las trayectorias, de esas historias de arraigo que hay en los distintos concejos de Asturias y en distintas localidades y también de España, de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar con, nos va a hablar Emilio Gancedo, que es un colega, un compañero del Diario de León, de las historias que se ha encontrado a la hora de elaborar un libro. Es este libro que tenemos aquí, que es Palabras Mayores, un viaje por la memoria rural. Durante varios meses recorrió distintas zonas de España, de las 17 comunidades, fue a determinados pueblos, a determinadas localidades para encontrar allí historias humanas que de alguna manera reflejaran lo que él me contaba antes, la recuperación de los valores de esos entornos rurales que se van perdiendo, la recuperación de esos valores que encontramos en esas personas que deciden quedarse en esas localidades y en esos pueblos. Y de eso nos va a hablar Emilio Gancedo, que como digo, es un colega, un compañero del Diario de León. Entre esas localidades hay algunos pueblos de Asturias y él está muy involucrado en todo lo que es la zona rural, es especialista también en temas culturales y patrimoniales tecnográficos, es gran conocedor de todo lo que es el ámbito rural de España. Y es una oportunidad para conocer esas historias humanas que se ha ido encontrando a lo largo de estos años y de los proyectos que tiene en marcha para destacar lo importante que es el medio rural y que desde luego hay vida y que sí interesa el medio rural a los medios de comunicación. Muy bien, muchas gracias. Antes de hablar yo, vamos a dejar que hablen otros. Vamos a ver si esto se oye bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡No tenéis perdón de Dios! No han visto como hemos dado la mano o qué? ¿Eh? Eso nos lo puedo romper... ¿Eh? Y siempre pregunto yo, ¿no queda ni una persona de esas? ¿Ni una no se queda? Comida y dinero, porque si no yo me muero sin ninguna compasión, novia, no me mandes tantos besos, mándame un pan con queso y un buen trozo de jamón. Son ellos los protagonistas. Un aplauso para esta gente que son los que a mí me han hablado. No sé si esto se oye bien, se me oye más o menos, yo creo que no me hace falta ni el chisme. Esto es una de las personas que aparecen en este libro, que se llama Palabras Mayores, un viaje por la memoria rural, y que fue un viaje emprendido un poco para conocer nuestro país desde la entraña, desde abajo. Es decir, yo qué quise hacer. Yo lo que quise hacer fue una cosa un poco... Bueno, yo qué sé, pararme. De vez en cuando también es conveniente pararnos en este día a día tan loco en el que estamos. Pararnos un poco y decir, bueno, quiero hacer algo, quiero hacer un proyecto. Quiero encontrar un poco y recuperar esos, no tanto la memoria como esos valores. Yo sí que me iba un poco a los valores. Que veo que estamos perdiendo un poco en el mundo actual y que, bueno, tienen que ver con el mundo rural y la humanidad. La humanidad que siempre hemos visto en el mundo rural, que, bueno, parece ser que en esta sociedad, como decimos, donde todo va tan rápido, quizás sea bueno echar un poco la vista atrás y recuperar cosas. O sea, hay cosas que no hay que recuperar en absoluto, son cosas negativas, pero hay muchas cosas positivas que se pueden recuperar. Entonces, desde ese punto de vista de los valores, yo emprendí ese viaje por toda España, buscando a gente muy representativa de cada territorio. Es decir, cuando decimos, es que este es el auténtico vasco, es que no puede ser más vasco. Ese es el que yo buscaba. De toda España, de toda España, ¿no? Aquí en Asturias fue complicado, pero al final encontramos, pues claro, yo pregunté a alguien que conoce a casi todos los paisanos de Asturias, cómo es Ambas, que sabéis perfectamente quién es. Y entonces, pues dimos con... Y me dice, claro, pero a mí, digo, un paisano no puede ser. Yo te tengo que dar dos o tres, porque Asturias tiene que estar más representada que todos los demás. Y yo, no te preocupes, Ambas, vamos. Y fuimos a Sobrescovio, que tenemos aquí al alcalde, a Ángeles. Y fuimos a Caso, a Caleao, a Arcadio y Lelia. Grandes personas de una humanidad, de una ternura. Si queréis acercar al libro, pues veréis que son gente de la que se puede aprender tanto en unas horas. Digo, pues si es que aquí hemos estado una tarde, hemos estado una mañana y no hemos estado más. Y todo lo que hemos aprendido. Bueno, pues eso es la gente que yo buscaba. Es la gente que yo buscaba, ¿no? Gente de la que se pueda aprender y trasladarlo un poco a toda la gente, a todo el mundo, ¿no? Esa era un poco la idea, ¿no? Yo siempre he estado vinculado al medio rural. Yo soy de León. Ahí en León todos tenemos pueblo. Menos creo que el único es el que nos hablaba Virginia. Es el hombre de Manjarín, de Fonce Badona. El único que no tenía pueblo en León. Porque, vamos, todos los demás tenemos afortunadamente, ¿no? Entonces yo siempre he estado muy vinculado. Y para mí, claro, hay mucha gente que me pregunta, ¿no? Cuando me ha hecho alguna entrevista con respecto a este libro, me preguntaba, ¿y por qué alguien joven como tú? Muchas gracias por lo de joven, 40 años. Bueno, joven, claro que sí. Pues se interesa por algo de, que es de hace tiempo, de la gente mayor, ¿no? Y digo yo, pero ¿y cómo no me voy a interesar? O sea, yo la respondo con otra pregunta. ¿Pero cómo no me voy a interesar? Si me parecía fascinante. Yo desde pequeño me parecía fascinante. Porque todo era diferente. Era como dos mundos, ¿no? No sé si vosotros tenías también esa, un poco esa idea, ¿no? Es decir, vivías en la ciudad, pero luego ibas todos los fines de semana al pueblo. Y entonces veías ahí a tus abuelos que eran completamente diferentes. Tenían otros horarios. Comían otras cosas. Tu padre tenía el coche, luego lo tuviste tú. Ellos nunca tenían un coche, ni cosas que se les pareciera. Jamás fueron de vacaciones. Tenían otros horarios, tenían otra vida. Te hablaban de maquis, te hablaban de lobos, te hablaban de cosas que tú normalmente... Entonces eran como dos mundos que yo siempre estaba muy vinculado a ese otro mundo, ¿no? Me ha parecido como aquel título del magnífico libro de Álvaro Conquillo, La otra gente, ¿no? La otra gente. Pero a esa otra gente le debemos todo nosotros. Yo creo que este país necesita todavía de congraciarse todavía con ese medio rural. No está... Todavía conviven de una manera un poco extraña, ¿no? Esos dos mundos. El mundo urbano, el mundo rural, ¿no? Cuando el mundo rural ha dado todo al mundo urbano, todos los trabajadores de las fábricas, todos los trabajadores de las empresas, todos los trabajadores de las oficinas, todo lo que comemos, aunque la mayoría venga de fuera, pero ese es otro aspecto importante, ¿no? Todo se lo debemos al medio rural. La ciudad por sí misma es una cáscara, no hace nada. La ciudad como tal no produce nada, todo lo produce el medio rural. Entonces, sin embargo, vivimos muchas veces de espaldas a ellos. Yo quería rescatar un poco todo ese mundo, esas historias que nos hacen, nos hacen ser como somos nosotros, ¿no? También una de las cosas que he descubierto, y esto a lo mejor no tiene mucho que ver con el asunto que nos ha traído aquí, pero a mí me parece importante, es... Esto es un viaje por la memoria. Es un viaje un poco raro, porque es hacia adelante en el espacio, siempre digo yo, pues hacia adelante en el espacio, en las geografías, pero hacia atrás en la memoria, hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás en el tiempo, ¿no? También, porque ellos se retrotraen. ¿Y cómo funciona la memoria? La memoria funciona como la literatura. Es una de las cosas también que yo he aprendido, que me han enseñado estas personas. Tú en la literatura empiezas a escribir, cambias cosas, seleccionas, esto lo haces mayor, esto lo haces más pequeño, esto le das más importancia, esto menos, y en la memoria pasa exactamente lo mismo. La memoria se va, es selectiva. Hay muchas veces que nos cuentan, estas gente nos cuentan cosas que a lo mejor no sucedieron así, o sucedieron de una manera diferente. Es decir, el ser humano no cuenta las cosas como un, digamos, como una fórmula matemática, tal cual, no. Es decir, cuando la gente nos cuenta las cosas, nos cuenta desde la afectividad, desde el sentimiento. Entonces, la memoria también hay que tener en cuenta cómo es, cómo es. Es diferente, no es A, B, C, no, no. Hay ahí toda una carga sentimental, una carga simbólica importante, ¿no? Por ejemplo, siempre, yo me gusta poner ejemplos de todas estas historias, ¿no? Yo entrevisté al mayor, a la persona más mayor que yo entrevisté, tenía 99 años, ya murió, porque esto fue en el 2015, en Navarra, un paisano magnífico, Tomás. Y este hombre había estado en la guerra y a este hombre le había sucedido una cosa que él contaba de una manera admirable, ¿no? La contaba como un narrador, la contaba como un escritor, la contaba como un consumado contador de historias, ¿no? Él contaba que estaban, bueno, en un monte, arriba del todo. Tampoco importa en qué bando estaba uno y estaban otros, en fin. Y cayeron una especie como de trampa, ¿no? Estaban ya todos los ejércitos contrarios, pues estaban subiendo por ese monte y tenían, no podían salir, no tenían una posibilidad de escape, ¿no? Y entonces este hombre contaba, dice, cuando ya veíamos brillar casi los ojos, el brillo de los ojos del enemigo, entonces empezó a caer una niebla lenta, 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 una niebla densa, densa, ¿no? Esa niebla lo cubrió todo y esos, él y sus compañeros pudieron refugiarse, pudieron salir, bajar, tal, y se salvaron. Entonces, para mí, esa niebla que él cuenta es un elemento literario. Bueno, es decir, esta gente son, muchos, algunos han leído poco, han ido a la escuela muy poco, pero son auténticos escritores, son auténticos novelistas, porque cuentan las historias de una manera que no puede contar ni siquiera el mejor de nuestros escritores, por lo menos. A mí me parece que todo eso que dicen, lo dicen con un matiz literario. Entendido como literario cuando la literatura toca el alma de la gente, cuando nos habla de lo más importante, de las cosas que más nos preocupan, que nos preocupan al ser humano. Por eso, estas historias, yo lo que he intentado no es que queden en la superficie, ah, se hacía esto, se comía esto, ese tal, no. ¿Qué sentían realmente? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? ¿Qué les preocupaba, no? Por ejemplo, hay cosas, bueno, pues, si también he intentado yo hacer que, dar una idea un poco del carácter de cada territorio, ¿no? A través de estas historias. Por ejemplo, cuando fuimos allá a Galicia, el gallego, este de las Rías Bajas, el protagonista, José Gaita Iriño, ha tocado la gaita, paisanos también excepcional, decía que este hombre, este hombre, claro, va a ser una cosa curiosa, y es que de pequeño no vio un fantasma, un fantasma, un hombre fantasma, no un fantasma, pensamos en un hombre fantasma, él vio una vaca fantasma, digo yo, pero José, ¿cómo veías esas cosas tan raras? Una vaca fantasma, él vio una vaca y tal, entonces se acercó por el prao y tal, a ver si la podía, y la vaca cada vez iba alejando más, una cosa extrañísima, ¿no? Y tal, digo yo, pero José, ¿cómo veías estas cosas tan extrañas, tan curiosas? Y decía él, afame, a debilidad, ¿eh? Como diciendo, pues, está claro, no comíamos, afame, a debilidad. Pero un poco esa cosa de cada territorio, de cómo es, ¿no? De cómo es cada territorio, ¿no? Por ejemplo, antes le oímos a Crispín, caserío vasco, totalmente apartado, totalmente auténtico vasco, como él dice, lo que peor lleva es cómo la gente carece de palabra. Esa es una cosa que me parece muy representativa, ¿no? Y que podemos, bueno, hoy en día escuchamos muchas cosas en la tele, los políticos, etcétera, cuando se prometen cosas y tal, y la gente desde sus casas, pues, toma buena nota. Y este hombre decía, y lo dice así con esa frase, ¿no? Que es una frase lapidaria. Y la gente con palabras, se ha muerto toda. Sí, con el acento. Y la gente con palabras, se ha muerto toda. Ninguna, ninguna, no se quedará. Pero el hombre lo sentía realmente, lo decía hasta con casi dolor físico. Ninguna, ninguna, no se quedará. Digo yo, hombre, Crispín, ¿alguno quedará? Y dice, no sé si no tendremos que buscarlo debajo de las piedras, no sé qué tal. Entonces, el hombre me preguntaba a mí, porque yo le hice la entrevista, y luego me hacía la entrevista él a mí. Porque una vez que él había hablado, pues, me preguntaba. Y me preguntó eso. Esa fue casi su única pregunta. La gente con palabras. Él se acordaba de las ferias, y a su tierra, también la nuestra, se producían esas ferias de ganado, donde se daba la mano, y ahí no había que firmar ningún papel. La vaca estaba adquirida. Aunque luego dieran vuelta por la feria, luego al final iban por la vaca y la compraban. No cambiaban de idea, porque eso estaba firmado. Y no había necesidad de ningún papel. La palabra. Palabras mayores también, ¿no? Como la palabra antes pesaba. La palabra tenía como un peso. La gente cuando habla, no sé si os dais cuenta, la gente mayor habla alto. ¿Os dais cuenta de eso? No es porque estén sordos. Algunos sí. Habla más alto. Yo creo que porque le dan más, tiene más importancia la palabra que la que tenemos nosotros. Cuando muchas veces estamos muy en silencio nosotros, conectados, móvil, tal. A mí también os pasa cuando vais a un centro de salud. A mí me pasa mucho un centro de salud, un hospital. Y entonces, si hay dos paisanos y están sentados juntos, aunque no se conozcan de nada, empiezan a hablar. Oye, ¿y tú? Oye, ¿y tú no sé qué? Y luego resulta, ah, pues tú ve yo en tu pueblo. Y luego a lo mejor resulta que hasta familia coincidieron en el mismo pueblo. Sin embargo, los chavales con el móvil, tal. Incluso aunque sean hasta conocidos, ¿no? Entonces, esa palabra, ese peso, ¿no? Que ellos le dan importancia realmente a la palabra. La palabra tiene mucha importancia. Y yo creo que en estos momentos está devaluando un poco la palabra, ¿no? Esa es otra de las cosas que están reflejadas en el libro, ¿no? Luego, ¿cómo hablan ellos? Y ¿cómo dicen las cosas de una manera que todo el mundo la puede entender? Incluso un niño, ¿no? Otra mujer excepcional, ahí en Liébana, en Picos de Europa, en Caloca, en el Ayuntamiento Pesaguero, Línez, Línez Bejo. ¿Cómo explicaba? Yo les preguntaba también de la crisis. ¿Qué les parecían? No solamente las cosas de antes, las cosas de ahora, ¿no? ¿Cómo veían esto de la crisis y tal? Y ella decía, ¿verdad? Es como lo explicaba, decía, mira una cosa. Decía, una paisana con mucho remango. Yo, como ponga el zapato y no sea de ni medida, sé que siempre me va a mancar. Y yo creo que desde hace unos años la gente se ha calzado muy sin medida. Tú el zapato ponlo el tuyo. Porque si no, adiós calcañal, te hace unas rozaduras de mil demonios. Claro, el zapato. Si se lo puede entender cualquiera, pues te has calzado muy sin medida. Te has comprado un coche que no. Te has comprado una casa que no. El zapato. Fíjate, pues lo puede entender cualquiera. Siempre hablan en historias. Incluso con cualquier cosa. Yo me acuerdo con estos hombres de caso, de caleado. Se me olvidó preguntarse el apellido. Le llamé. Arcadio, ¿cómo te apellidas tú y tu mujer? Hombre, aladro, aladro, aladro. El apellido aladro porque los aladro eran vascos. Vinieron, pusieron una ferrería. Empezó a contar una historia de los vascos que vinieron. Es decir, no pueden contar nada sin que haya una historia detrás. Sin que vaya todo aparejado. Todo como que camina. Hablamos de historias, de parábolas. Los de aquí, claro, por hablar un poco también de la gente de aquí. Ángeles. Ángeles. Hay que leer algo de Ángeles. Porque Ángeles es una persona que primero mantiene el asturiano de allí, de esa zona vuestra, que es muy guapo y muy interesante. Y lo mantiene, y ya hablando en ese asturiano suyo tan guapo, pues de una manera directa y constante. De una manera directa y constante. A mí me hace gracia algunas cosas. Bueno, hay una foto en el Ola que sale Ángeles y está regalándole una cosa que hace ella, porque hace cestos, cestera, al rey, al actual rey. Y entonces, a príncipe, ¿no? Y entonces, digo, ella le regaló un ruxior, un sonajero. Y ella le preguntó que si servía para machacar el ajo. Entonces ella se reía, ¿no? Porque ella iba de peluquería. Además, la foto estaba ya muy tal, ¿no? Ella es una persona que, por ejemplo, ella se levanta por la mañana y da las gracias a todo lo que ve. A todas aquellas peñas, a aquellas peñas vuestras tan guapas, ¿no? Con esos nombres a más tan guapos. La Peña Llagos, Los Casares, Cogullo, Priella, te suenan esos nombres, ¿verdad? Cullar gallos, ¿eh? Bueno, pues todos esos. Ella les da las gracias por estar ahí, porque ella tiene una sensación de humidad con el territorio. Pues excepcional, ¿no? A mí me gustó mucho. Luego también hablaba del urogallo, del faisán, ¿no? Como, bueno, que se intenta criar allí. Dice él, si el faisán hablara, vaya, ¿cómo se iba a rir de ellos? Y dice, por todo lo que están haciendo y todo lo que están, tal. Entonces, que son cosas... Luego también te hablaba de que la iglesia, digo, ¿ve iglesia guapa tenés aquí, ángeles? Y dice, esa iglesia construyó un gato. Coño, ¿cómo un gato? Y digo yo, pero ángeles, digo yo, eso no me lo había oído nunca que... Y dice, no, fue chavo un gato y tal. Y digo yo, ¿y eso cómo pudo ser? Y dice, porque antes los antiguos seguían a los gatos, para construir un edificio importante, se guían a los gatos. Dice, andaron detrás de un gato y allí donde se ponía el sol, pues se hacían. Lo único es que los gatos siempre escuellen sitios guapos y amañosos, para echarse y arrascuñarse. Claro. Y es verdad que los gatos, si os dais cuenta, siempre están en sitios muy halladeros. Ahí se ponían. Entonces, claro, ahí hicieron la iglesia y tal. Y luego, hombre, una persona que hable de su muerte, de su futura muerte, de una manera tan poética, pues a mí me parece, dice, el día que en un podio ya más, dice, la veremos, collera el senderín pente para baixo. El senderín, porque hay un senderín y para el cementerio. Y dice, pues ya, collera el senderín pente para baixo. Entonces, a mí me parece que es una persona que se puede aprender mucho. En el otro consejo, en caso, estos dos hombres, también pastores y gente excepcional, hablaban a mí de las cosas que más me llamó la atención, o me hablan de la emigración, ¿no? Tanta gente que marchó para América y tal. Pero siempre con un matiz de humor, siempre con una ternura, ¿no? Siempre con algo, incluso puede estar hablando de cosas serias, de cosas duras, ¿no? Pero, por ejemplo, estas mafias, que ahora vemos que hay mafias, ¿no? Para cuando vienen los inmigrantes y tal, pues ya las había entonces, ¿no? Y hablaban de estas cosas, de cómo tenían que dar mucho dinero, luego les pedían más cuando iban en el barco, una serie de cosas muy curiosas, ¿no? Claro, hablábamos de los indianos, pero otros venían más pobres de lo que marcharon. Y el contador, dice, ah, Juan, uno de allí, dice, ah, Juan, un trashiste y una perra, le decían a uno, dice, no se podía traer dinero, había mucha pieria en el barco. Y otro también, que dice, otro de Caleao, encontré un peso tirado en la calle nada más llegar a la Argentina y ni se dignó en agacharse. Y dice, coño, cuando aquí hay este y para más allá habrá más. Bueno, de todas maneras, de todas las historias de estos paisanos, hablando de la indumentaria, a mí me gusta mucho hablar también de las comidas, la indumentaria, cómo se vestían antes, como tal, todos estos temas así, que pueden ser un poco menores. Bueno, pues decían que antes no se usaban calzoncillos. O sea, de la estameña y tal, debajo no había calzoncillos ninguno y tal. Y decía que muchos, como no sabía, pero que los ponían, pa, cuando iban a Oviedo, cuando venía aquí Oviedo al médico, alguna cosa. Esto, claro, muy allá, muy allá, ¿no? Y entonces había unos comunales. Esto lo habéis oído. Yo esto lo he oído en más pueblos, luego. Había unos calzoncillos comunales, ¿eh? Entonces se guardaban en un sitio, en una armarina, ahí en la iglesia. En la iglesia, no sé qué sitio. Y entonces, cada vez, pero como muchos no sabían ponerlos, que antes no se gastaba esa prenda, pues a veces salían del templo fuertes voces. ¿Esto cómo se pon? Que eran respondidas de manera invariable. ¡Lo cagado pa'l culo! Bueno, y acababa Ángeles. Siempre acababa de la misma manera. Todas las historias con una triple fórmula. Entiéndesteme, crézmelo, vuelvo, dicevoslo. Como diciendo, esto lo entenderás, esto lo creerás. Pues eso es lo que pasa, que muchas veces todas estas cosas, dentro de un tiempo, cuando esta gente mayor ya no esté, hay que escribirlas y hay que contarlas, porque parecen ciencia ficción. Esta que os hablaba antes, esta mujer de Picos de Europa, que vio cómo llegó la luz al pueblo, con muchos de nuestros mayores, incluso algunos de nosotros mismos, ¿cómo vio el agua? Que yo tampoco llego tan, 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 tan acá. Pues cómo dice esta mujer, dice, pero cómo, Lines, ¿cómo fue aquello de la luz? Hombre, ¿qué te pareció a ti cuando digo la luz? Que era pequeñina. Dice, pues con decirte que esa noche no cené. ¿Cómo sería, eh? Para no cenar, eh? Pues se acaban todos. Les voy a decir que, bueno, que todo está con humor contado, pero incluso cosas muy duras, y a mí me hace gracia eso, ¿no? Porque no hay matices negativos muchas veces, no hay odio. Se pueden tener odio, ¿no? Podrían tener como rencor, podrían tener como una cosa de decir qué mal vivimos, qué mal estuvimos, qué tal. Por ejemplo, estamos en el norte, pues mucho más para abajo, en Almería, Progreso, él decía Pogreso. Él en realidad no se llamaba Progreso, su padre le quiso llamar Progreso, pero había habido un protestante en el pueblo que se llamó Progreso, y entonces, pues, no llamaba, Francisco, pero me llaman todos Pogreso, como decía él, hasta los perros y los gatos. Entonces yo le preguntaba a aquel hombre, por ser en una serie de cosas, y fijaros qué respuestas daba. Pero, ¿cómo era aquella casa Progreso? Dice, era una casa muy grande, muy grande, muy grande. Tenía así a grande que mi hermano, mi padre y yo dormíamos juntos en la misma cama, y mi hermana en la otra. Digo, ¿teníais luz en aquella casa, Progreso? Dice, sí, había luz, cuando era de día se veía estupendamente. Digo, ¿y había escuela, Progreso? Escuela se veía, sí, para los niños. Para los niños, aquí iban a ella. ¿Mataais a algún marrano en casa, Progreso? Nosotros que no teníamos la costumbre. O sea, fijaros qué ingenio, qué manera de decir las cosas, de decir que eran pobres, y luego se espera ahí, pobres de, es decir, no es lo mismo aquí, aquí para estas geografías nuestras, que todo el mundo tenía un prado, que todo el mundo tenía a los vacas, que todo el mundo más o menos, que más para allá abajo, donde eran a parcelos, muchos no tenían nada. Este hombre decía que no tenía ni una mesa. Dice, ¿para qué íbamos a tener una mesa si no teníamos que poner en ella? Y este hombre también decía, dice, mi vida fue una vida muy dura, muy larga, como dice, muy dura de pasarla. Se cuenta riendo, pero se vivió llorando, dice él, ¿no? Es decir, que también el tiempo va un poco poniendo, va un poco lenificando todo aquello, ¿no? Más historias de estas, también, claro, tendré que decir alguna de la mía, si no, que hay aquí alguna medio leonesa, por ahí, de Villamanín, y a lo mejor hasta me, me echa la bronca. Pero vamos a ver, el paisano que yo elegí, paisano mío, Maragatos, los Maragatos son muy auténticos, tienen mucha fama de, muy nobles, muy serios, ¿no? Claro, los arrieros son los que llevaban, incluso se dio cuenta que hasta el tesoro de la familia real lo transportaba de un lugar a otro, no cogía ni una onza, eran muy serios, ¿no? Maxi Arce, que es tamboritero, que es cerca del pueblo de Fonce Abadón, vive en Rabanal del Camino, si alguna vez he hecho el Camino de Santiago, Rabanal, ahí está, un pueblo precioso, Maragato, y él siempre suele salir vestido, porque él viste de Maragato casi todas las veces, toca la chifla del tamborín, y es un personaje, una especie de chamán, ¿no? Me parece un chamán, ¿no? Entonces este hombre ocupó diversos cargos de responsabilidad en su pueblo, presidente de la Junta Vecinal, allí las juntas vecinales de allá, tesorero, no sé exactamente qué fue, y era muy mirado con el dinero, era muy mirado, y le decía a la gente, coño, Maxi, ¿cómo lo miras? Parece que es tuyo. Si agarra la respuesta de él, precisamente por eso, porque no es mío, precisamente por eso, porque no es mío. Y tiene otra frase, Maxi, que es demoledora. Este libro, la verdad que sí, abunda en frases, de estar así como lapidarias, ¿no?, de esta gente, cuando le preguntan. Cuando me dice a mí, está hablando de todos los hermanos que tuvo, eran como ocho o nueve hermanos, y hasta la madre sacó un hospiciano, de Astorga, del hospicio de Astorga, para mantenerlo, y para criarlo, bueno, una cosa insólita, claro. Y me decía él, mis padres no pudieron darme estudios, pero sí me dieron educación. ¿Qué frase? Porque realmente sí, claro, estudios, los estudios, pueden ser estudios reglados, estudios académicos, tienen que pagar, pero la educación la puedes dar a tus hijos de una manera, y debes darla de una manera directa, de una manera casi a esta naturaleza. Esa frase a mí me llamó la atención. Educación, ¿no? Bueno, es decir, podríamos estar hasta, oye, está bien que leáis el libro, ¿no? Nos voy a contar todas las historias, ¿no? Yo también les preguntaba un poco, gente, oye, antes vivíais con muchas carencias, tenías muchas carencias, pues de alimentación, o de médicos, sanitarias, higiénicas y tal, y ahora en cambio hay muchas comodidades en los pueblos, pero no hay gente. Es decir, esos dos extremos, ¿no? Y preguntarles a ellos un poco qué les parece. Este libro es para dar voz a ellos, aunque está mi voz, está mi estilo, porque yo no he dejado ese escritorio, entonces hay un estilo, claramente, pero hay mucho entrecomillado, hay mucha palabra de ellos, tal cual, ¿no? Entonces le preguntaba, fijaros, en Canarias, de Canarias, pues no habrá ningún problema de despoblación allí, pues también lo hay, a sus pueblos de sierra, a sus pueblos también deshabitados, del interior y tal. Le preguntaba ya a un hombre y decía, yo me he quedado así como pensativo y tal, y luego dijo, dice, es que si no hay gente, las cosas no valen para nada. Y dijo algo así, ¿no? Es que si no hay gente, sí, tampoco valen las cosas. Y es verdad. Es decir, podemos hablar aquí de mucho, podemos hablar de carreteras, podemos hablar de dinero, podemos hablar de tal. Como no haya gente, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Es decir, la gente es lo que da vida y lo que da realidad y lo que da sentido a las cosas. A mí me parece que una de las cosas, de los elementos que, de estos de la vida actual, un espejismo, porque me parece que es un poco un espejismo, es como el de hacernos muy autónomos, como que somos muy independientes. Tenemos el coche, tenemos muchos aparatos, muchas cosas, parece que podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Y yo, una de las conclusiones que he sacado con este libro es que nos necesitamos, unos a otros. Necesitamos el vecino, necesitamos el familiar, necesitamos el amigo, necesitamos también sentirnos en nuestra tierra. Y esto lo estamos viendo mucha gente que vuelve, que vuelve, porque sí, tiene un trabajo espectacular en Nueva York o en Alemania, no sé dónde, pero hay algo ahí que falta. Y es la tierra. Y ese arraigo del que ha hablado Virginia y que hemos también comentado por aquí, pues es importante, es muy importante, es muy, muy, muy importante. Ya para ir terminando, esta historia siempre la cuento porque me... historias de sitios, de gente que vive en un sitio pero tuvo que irse a otro, también entonces, ¿no? en Escartín, allá en Huesca, Escartín es un pueblo abandonado, pero una de las personas que vivió allí, que ya es mayor y cuenta muchas cosas de aquel pueblo, muy cerca de Ainea, ya sabéis, La Lluvia Amarilla de Julio de Amazares, este libro que, bueno, es un libro espectacular, un poco la Biblia de todo esto de la despoblación, de mi paisano Julio de Amazares, pues al lado, a Escartín, está muy cerca, ¿no? Y todo este hombre decía que quedaban ya muy pocos en el pueblo, llegó octubre o por ahí, llegó noviembre y no llegaba el maestro. Coño, el maestro, se reunieron todos, oye, pero ¿y el maestro dónde estará? Este año, ya no quieren saber nada de nosotros, ya ni mandan el maestro. Bueno, pues venga y les llega una carta, hacía que no llegaba una carta ni se sabía. Allí, por ejemplo, nunca llegó a la carretera, nunca hubo luz, nunca hubo agua corriente, hasta, se empezó a despoblar en los años 60 y esto fue anterior. Estoy en, no sé, que el pueblo más cercano, así más grande, fiscal. Estoy en fiscal esperando que vengan a por mí. No pude llegar, había una nevada, había un tiempo malísimo y tal. Entonces fueron con caballerías a fiscal, a por aquella paisana, que resulta que era del coronil provincia de Sevilla. Fijaros, de ahí a los Pirineos, ¿eh? La llevaron en caballería, las caballerías resbalando por aquella unas heladeras que había terribles, el río Helao, bueno, una cosa épica, una cosa casi del oeste, ¿no? La llevaron allí y creo que fue un año, pues como la nevadona esta nuestra de hace dos años. Una nevada, dice que hasta San José, dice, no se fundió un solo copo, o sea, una cosa tremenda. Y la mujer la tenían allí, en una sala, ahí en una habitación, a la maestra y tal, y siempre miraba así por un ventanuco que había y le decía a la patrona, le decía a esta mujer a la patrona, feña serafina, pero habrá suelo en este pueblo, habrá suelo, habrá suelo, ¿no? Y ella no había visto el suelo, no sabía ni de qué color era. Bueno, como veis, son historias de, bueno, de mucho, de todo tipo, pero que todas tienen un fondo, ¿no? Es decir, puede haber un humor, puede haber una diversión, puede haber un tal, pero hay una manera de ver las cosas, ¿no? De humana, cercana, y un poco alegre, ¿no? Dentro de la, yo creo también, a veces estamos muy negativos siempre, ¿no? Siempre estamos diciendo, hay falta esto, tenemos que hacer esto, nos queda esto por hacer, y yo creo que una buena manera de estar en el mundo es tener perspectiva y ver de dónde venimos. Coño, al ver de dónde venimos, te aseguro que, os aseguro que podemos dar mucho valor al hecho de encender la luz, cosas tan simples como que hay agua, como que hay electricidad, como que hay muchas cosas que esta gente, pues fue los que nos procuraron todo eso. Entonces, ahí yo creo que es un acto también un poco de, 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 bueno, pues de homenaje, de homenaje a aquellas gentes, ¿no? O de la luz, lo he dicho, bueno, siempre suelo acabar con una, con una imagen, con una historia. La gracia de ir, aparece mucho, Rebus siempre, bueno, me ha dicho esa crítica que me ha hecho el libro, aparece mucho la guerra civil, claro, pero es que ellos se remontan mucho entonces, fue un trauma tan grande que es lógico que se, que se, que se, que se remonten y que todo gire un poco en todo el ronazo, es algo que tenemos que superar, por supuesto, pero, creo que después de la segunda guerra mundial, la gracia española es el tema que más libros, que más bibliografía ha reunido, de todo el mundo, hay más libros de la guerra civil que de nada, quitando la segunda guerra mundial. Un tema importante, interesante, apasionante y yo he leído también mucho la guerra civil, pero, no ha habido nada que se compare con un cuento que me han contado una de estas personas para reflejar, para sintetizar, para resumir lo que fue la guerra civil y ese cuento me lo contaron en un lugar de la mancha, un lugar absolutamente, casi, no sé, diría, mitad de la nada, aunque bueno, hay un pueblo pequeño aquí, bueno, aquí sería una ciudad para aquí, ¿no? Dicen que es un pueblo pequeño aquello. Al principio no me lo querían contar, eran muy, pero luego me lo contaron y es que era, como aquí también pasó un pozo, un pozo, como aquí ha pasado también en algunos lugares, un pozo donde echaban a la gente, ¿no? Y entonces ahí dice que al principio la echaban viva a la gente allí y luego ya, después de un determinado momento, les paraban un tiro y yo les pregunté, ¿y a partir de qué momento? ¿Qué pasó? ¿Para que les tuvieron que parar un tiro? ¿Para que les parase un tiro? ¿Para tirarlos? Y decían ellos, pues mira, lo que pasó fue que iban a tirar a uno y ese uno, en el momento en que lo tiraron, se agarró del que lo tiraba y cayeron los dos para abajo. Entonces, a mí esa imagen de esos dos, que a lo mejor eran hasta vecinos, que a lo mejor eran hasta familiares, gente del mismo pueblo, cayendo los dos abrazados por ese tubo negro que era una especie de mina de mercurio que había por ahí, cayendo por ahí, eso es la imagen que recibían, señores, es eso. Y lo han contado unas personas prácticamente ágrafas, prácticamente, ella no sabía escribir, sabía poner su nombre y yo un poco más y decía, uy, la hacha intercalada ya ni sé, saco lo difícil que es, me decía el paisano. Me refiero que eso lo han contado y eso es una literatura, es decir, la literatura, por supuesto, es Manuel Rivas, el Julio de Mazares, mucha gente, pero esa gente es literatura también porque lo han contado de una manera directa que lo entiendes perfectamente y te ha llegado directamente al corazón, independientemente de hablar de datos, de cifras, de fechas, de batallas, etcétera. Por eso el valor de esta gente. Esta gente no es solamente unas anécdotas, un modo de vida, un tal, no, es toda una filosofía de vida, toda una filosofía de vida y valores, valores importantes que yo creo que tenemos que recuperar. La última que os digo es que ahí en el Navarra, aquel que tenía 99 años, hicimos, como decimos ahí, mi tierra, filandón. Yo he llevado una gotea de vino para los paisanos, no sé por qué hacía yo esa diferencia, pero iba a las entrevistas y yo he llevado una gotea de vino a los paisanos y una caja de ojales de astorra a las paisanas. Por lo menos un detalle, ya que me... Y entonces allí, bueno, llevé el vino, lo abrieron, porque luego dicen que España, que se diferencia de norte, sur, esto, España se diferencia entre los que te sacan a comer algo, te sacan a comer algo y los que no. Aquí en nuestro diario pues te sacan a comer. Y ahí en Navarra también. Y entonces, entró la gente para allá, hicimos un filandón ahí contando cosas, contando historias y al final, estuve todo el día ahí y le digo, oye Tomás, yo marcho, porque claro, yo le habría quitado a usted las cosas que tenía que hacer y le habría estado molestando y tal. Y dijo, tranquilo, chaval, ¿qué valen más estos ratos, torraticos, dijo él, que todos los intereses del mundo? Valen más estos ratos que todos los intereses del mundo. Y yo creo que eso es lo que, si nos llevamos algo y nos quedamos con algo al final, va a ser con eso, con los raticos que pasamos con la gente, con la gente buena y con nuestra familia, con esos ratos. Y todo el dinero que llevemos y todo lo que debemos ganar y todo lo que... No, los raticos. Entonces ese hombre con esa frase dio en el clavo. Valen más estos raticos que todos los intereses del mundo. Pues para mí este ratico pues ha servido también de mucho. Espero que a ustedes también, la verdad. Muchas gracias. 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 Gracias.